Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados, con el permiso de la mesa directiva, público presente y a quienes nos siguen por las redes sociales. Estas reformas que se están planteando hoy para modificar la Ley de Movilidad del Estado y Quintana Roo son muy importantes para efecto de la vida cotidiana en nuestro Estado. Y pretendo hacer una breve reflexión desde el punto de vista que yo he manifestado en otras ocasiones cuando he tomado esta tribuna, del tema de ser municipalista por esencia, que es el caso de un servidor. A diferencia de seguir con el planteamiento anacrónico de que hay niveles de gobierno, estar a la vanguardia como está en la mayor parte del mundo, que son órdenes de gobierno con facultades y jurisdicciones diferentes. Cuando vemos modificaciones como las que el día de hoy se entregan, hay una mezcolanza, se empieza a poner cada vez más difusa, más difuso el tema de la aplicación de la ley por competencia y sobre todo por el tema de que a los municipios todos los días les van quitando facultades, les van quitando recursos de su hacienda pública en su recaudación. Por eso lo planteo desde el punto de vista de la reflexión. Y esto se explica también en la manera como el Estado actúa en relación a los problemas que hay en los municipios. Explico. Tenemos un problema en Cozumel, ahora en Cozumel, porque es un problema que está en el Estado y que hemos apoyado aquí por varias razones. Uno, los mototaxis como un servicio complementario a donde no llegan los taxis es para satisfacer una necesidad y por eso se ha aprobado, yo aprobé en su oportunidad para el caso de algunos municipios donde estábamos haciendo de derecho lo que ya era de hecho. mismo caso Cozumel, que tiene que ver también con una mala planeación urbana en lo general. De pronto tienes un fraccionamiento a cinco kilómetros y no hay forma de no hacer ruinoso un servicio como el de los taxis si no te da para la tarifa. Entonces entran los mototaxis porque los mototaxis, pues en términos de competencia, son más baratos. En fin, no puedes competir, pero tienes que satisfacer un problema social y un derecho humano que es transportarse a la movilidad. Ahora, ¿qué ha pasado en lugares específicos como Cozumel? Las placas las detentan un grupo de gente, políticos, digamos una cúpula de gente. Son las placas más caras del Estado en cuanto los taxis y sólo le dan servicio o prefieren por encima del local darle servicio a quienes bajan de los cruceros, a quienes bajan del muelle y por mucho tiempo a los locales no les dan servicio. Luego no tienen un sistema de transporte colectivo urbano en la modalidad de camión que sería lo que compete a los gobiernos municipales en materia de transporte para resolver ese problema. Había ahí unas combis, como se les conoce, y cada vez menos. Entonces, me parece que es una respuesta lógica, inmediata, que la gente tenga que utilizar a los mototaxis. Y entonces, de estar prohibido en la ley expresamente, como al día de hoy, en este momento está prohibido, hay que hacer de derecho lo que es de hecho. Es decir, no satisfacer a los mototaxis, sino dar respuesta a un problema de transporte. La comparación sería, compañeras, compañeros, de darle de comer al hambriento una hamburguesa de McDonald's con papas fritas o una pizza de Domino's Pizza. No importa si lo va a nutrir o no, va a resolver su hambre. Esa es la inquietud que tenemos y planteamos. Si la isla de Golondrinas, que era muy bonita, llegaba, si estaban las calezas, cuando en aquel entonces no había los derechos de los animales, ahora ya no se permite eso, cosa que también no hemos votado a favor, ahora va a ser la isla de los mototaxis. Imagínense, imagínense esa visión. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer, compañeros. Dar respuesta inmediata al hambriento, a la necesidad. Y no es que esté mal, es que no están haciendo su trabajo quienes piden que el Congreso sea su fontanero. Ojo, y ahí van a ver varias. Porque Inmovecro no está haciendo su trabajo. Porque al día de hoy no hay programas integrales de movilidad, no hay programas integrales de seguridad vial, y no hay programas específicos y no hay una interacción real con los ayuntamientos. ¿Y sabe dónde rodan o ruedan todos esos vehículos? En carreteras municipales. Qué bueno que hubo prudencia y se permitió una mejor redacción en términos de que sea vinculante la participación de los municipios. Lamento que lo den por hecho, porque en la redacción dice que los ayuntamientos o los municipios determinarán cuántos vehículos se necesitan. Es decir, es un hecho. Habrá lugares como en Cozumel que ya están, ni siquiera hay que decir si van a estar. Pero en el caso de las mujeres no hay. Y al quitar esa prohibición expresa de las ínsulas, se deja abierta la puerta para que puedan entrar y generar conflictos. No están generando soluciones, compañeros. Están resolviendo de forma barata, rápida, los problemas. Y eso no es lo que creo, que no es esa la visión de nuestra gobernadora. No es esa la visión que creo debe tener el Congreso de darle a las cosas un tratamiento de Estado, de futuro, no de patear la lata. Pateamos la lata, ahí vendrán otros y tendrán propuestas más inteligentes. Por último, en este último, si no se hace debate, si se hace debate, nos tendrán más tiempo acá. Hay cosas que se dan para sí y movecro, y no solo movecro, se las da para sí el director. Estamos volviendo a la discrecionalidad sobre la cual se avanzaron en las legislaturas anteriores. El mototaxi es el único servicio que no requiere de concesión. Basta un permiso del director. Ah, pero eso tampoco satisface. ¿Por qué? Porque al no haber los programas, no hay una cosa que se llama necesidad que va a dar origen a una convocatoria que en igualdad de circunstancias alguien va a ganar. Ya se volvieron a dar. No estoy diciendo cosas que no esté enterado o que no me consten. Por lo menos hablo de mi municipio. Ya volvieron a la discrecionalidad. Eso es terrible porque con eso me remito al caso de Cozumel. Así empezó la historia que antes era discrecional y le daban las placas a los que estaban más cerca del poder. Y estos mismos grupos detentaron, aguantaron y hicieron un círculo en su favor dejando a la población que hoy no tiene un transporte y que la legislatura va a paliar a paliar como paliativo a través de los mototaxis que tengan un sistema de transporte urbano. Termino diciéndoles en esta etapa quedan casos pendientes compañeros. La mayoría de nosotros venimos de Cancún y vean en qué condiciones miles de nuestros paisanos todos los días están transportándose de forma indigna. Y aprovechando que ahorita estamos en la ley de Imovecro, nena, gracias, aprovechando ahorita que estamos en la ley de Imovecro para los que nos están viendo, dice la ley que en los ruleteros o los taxis solamente pueden ir cuatro personas incluyendo el chofer cuando los quieran obligar a que vayan tres atrás díganle que la ley lo prohíbe al menos que en los mototaxis solo pueden ir de una a tres personas incluyendo al chofer díganselos también que están en la ley y no lo permitan para hacer un poco menos inseguro e indigno el transporte colectivo que tienen nuestros paisanos hoy día. Dicho esto, compañeras, compañeros, y lo digo de veras con un afán de reflexión, en lo general estoy dispuesto a apoyar porque eso es lo que hay y hay que resolverlo. Como el tema de los cascos y los chalecos, que ese es otro tema, alguna vez lo comenté aquí que eso iba a pasar como está en Colombia pero es la movilidad atendiendo temas de seguridad cosa que no me parece mal. Finalmente, parte de la Junta de Gobierno es la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de la sociedad pero que es algo que se tiene que hacer, eso es correcto. Como se tiene que también ya no regular porque está regulado impedir que sigan familias yendo en una motocicleta, los adultos con casco y los menores sin casco. Eso no puede estar pasando. Pero es esto mismo que les digo, se mezclan cosas. Vamos a probar aquí, por ejemplo, que detrás de un camión de volteo se multe a quien no tape su volquete y venga tirando grava. Pues eso está en los reglamentos de tránsito. Pero los reglamentos de tránsito ¿saben qué? Son municipales y ahí les vamos rascando otro cachito como si Movecro tuviera la presencia que tiene tránsito. Pero ¿saben qué es lo peor? Que aquí dice las autoridades municipales serán las encargadas de hacerle la chamba a de Máximo Vecro. Por eso es que voy a votar en lo general pero es lamentable y más lamentable lo hemos dicho antes que no vengan las autoridades de los institutos de las secretarías a defender lo que le están mandando a este a esta tribuna a este a esta soberanía y tengan tengamos a las compañeras de la comisión tratando de interpretar si los cascos se van a regalar o se van a prestar si se van a vender si van a ir a figuritas engomados ¿y por qué no vinieron? no es importante nosotros no somos sus fontaneros compañeros creo yo soy diputado no empleado de Máximo Vecro y así me voy a comportar gracias gracias aplausos aplausos a esta tribuna